Música abajate 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 porque han presentado una moción alternativa por parte de UPN para garantizar que el laboratorio siga hasta que funcione bien el de Pamplona cuando funcione bien el de Pamplona ¡UPN! 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 Criticando que otra vez el gobierno de UPN de aquí, del Ayuntamiento de Tudela esté abandonando los servicios públicos de toda la ribera